¡Corre! ¿Ya viste cómo estaba todo? ¿Esto no es una casa rural, con encanto y gilipollices? Es que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Digo, soy yo, ¿cómo podría ser otra? Podrías haber sido otra, y yo también podría haber sido otro. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada. Tú no me conoces. Tú no me conoces. No me conoces nada, no me conoces nada, no me conoces nada. No sé en qué piensas cuando estás conmigo. No sé en qué piensas cuando estás conmigo.